Estimados asesores de los asesores de los asesores políticos, gracias, no hay palabras suficientes para agradecer su invalorable aporte a la sociedad, su experiencia en estilo, alimentación, bebidas, entretenimiento y viajes diplomáticos, impulsan al país hacia adelante, gracias por utilizar tan eficientemente nuestros recursos. Las malas prácticas tienen que ser parte del pasado, bienvenida honestidad, cámbiate a Digicel, la única compañía que no te chupa el saldo, be the future.